Música Luego de casi cuatro meses en espera, fue arrestado y hoy el tribunal dictó tres meses de prisión preventiva ya que el mismo constituye peligro de fuga, lo que es la gravidad de los hechos y en los próximos días estaremos ya presentando datos conclusivos porque el Ministerio Público de Duarte ha avanzado bastante con la investigación y estamos listos casi para presentar a estos conclusivos. Inmediatamente no sea notificada la resolución, vamos a recurrirla en apelación. El Ministerio Público tiene mucha tela por donde portar. De hecho, en las redes sociales hay un video donde se ve que eso fue una riña entre un grupo de jóvenes y que nuestro representado no participó en esos hechos. Música